Disprepabrio. Un잖아 to'o Pré Drape Pré Puh Pré, pré Puh, pre Ré Llegó la P. Así que péndeme una lía. Pásame un gol. Pré Préndeme una lía. Pásame un gol. Pren halía. Pásame un gol. Que yo tengo mi cuarto fuego con dos Así que péndeme una lía. Pásame un gol. Pré Préndeme una lía. Pásame un gol. Pénalían. Pásame un gol. Que yo tengo mi cuarto fuego con dos Que se quiera aquí ya que se quiere Ella es lo que no me pueden topar Y que se quiera aquí ya que se quille Ella es lo que no me pueden topar Entonces dime, dime, tú te vas a chochar Digo dime, dime, tú te vas a chochar Digo dime, dime, tú te vas a chochar Digo dime, dime, tú te vas a chochar No le pare, que esos tigueres no son de nai Digo dime, dime, tú te vas a chochar Digo dime, dime, tú te vas a chochar Digo dime, dime, tú te vas a chochar No le pare, que esos tigueres no son de nai No te achoche, no, no te achoche No te achoche, no, no te achoche ¡No te achoches! No, no te achoches, no le pares que esos tigueres no son de nadie. No te achoche, 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 no te achoche. No, no te achoche, no le pare, que esos tigueres no son de nadie. Oye manito, vos te matis y vos no te machoches, que se pegue en el coro tu sabes, le echo su boche. Tenemos cuarto pa' Débarra' hasta esta noche, esa tipa no la dado' porque la llevo recoche. Xoxa, Xoxa no la dado, dos, por que la llevo. Ya que eso quema no la dao, dao, dabo, etin a tu. Así que prendan una lía. Así que prendan una lía, pasan un gol, que yo tengo mi cuarto fuego con dos. Porque es ese quiere aquí ya que se quille. Ellos es lo que no pueden topar. Porque se quiere aquí ya que se quille. Ellos que no me pueden topar Entonces dime, dime, tú te vas a chochar Digo dime, dime, tú te vas a chochar Digo dime, dime, tú te vas a chochar No le pares, que esos tigueres no son de nada Y digo dime, dime, tú te vas a chochar Digo dime, dime, tú te vas a chochar Digo dime, dime, tú te vas a chochar No le pares, que esos tigueres no son de nada Así que pásame el gol de tapalo de una vez Y prendeme una hoja pa' ponerme como es Que andamos desacatados con el método alterado Y mirando bajo el lente tú es que me quedas melado No es que yo andemos acá, es que semblando cuidado Con mi tabla siempre si me chimba la pa' de tela Así que pásame el gol, 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 gol Chimba la pa' de tela No te a choche, no, no te a choche No, no te a choche, no, no te a choche No, no te a choche, no, no te a choche No, no le pares, que esos tigueres no son de nada Y no te a choche, no, no te a choche No, no te a choche, no, no te a choche No, no te a choche, no, no te a choche No, no te a choche, no, no le pares Que esos tigueres no son de nada Así que prendeme una lía, pasame un gol pre Préndeme una lía, pásame un gol, préndeme una lía, pásame un gol, que yo tengo mi cuarto fuego con dos. Así que préndeme una lía, pásame un gol, préndeme una lía, pásame un gol, préndeme una lía, pásame un gol, que yo tengo mi cuarto fuego con dos. Y que se quiera aquí ya que se quille, ellos los que no me pueden topar. Y que se quiera aquí ya que se quille, ellos los que no me pueden topar. No la para, chimbala de este lao, de tu pequeñito mami, eh, de los 10 hawkers, que el 2014 era de nosotros, DJ Patio, huyando todo, la para record, Charly la jefa, la que controla, chimbala de este lao, chingue y el método, JJP, 925 record.